Ven a Merco, donde sin rodeos, aquí se hay ahorro. Aguacate en Maya, a $19.99 la pieza. Pichuga de pollo natural sin hueso, a $69.99 el kilo. Bistec del 0 del 7, a $124 el kilo cada uno. Y molida pulpa de red 90-10, a $109 el kilo. Vigencia el 15 de enero. No hagas rodeos y ven a Merco, donde se hay ahorro.